Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luce Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida. Ahora me corresponde darle semanalmente una lectura a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo del arcángel Miguel, que la verdad es muy, muy lindo. Y nuestra primera carta es Respétate. Nos dice Dios y los ángeles, gracias por ayudarme a verme como ustedes me ven a través de los ojos del amor. Gracias por honrarme y respetarme. Guíenme para hacerlo de la misma manera y otórguenme el valor para defenderme. Pido su protección en todas las relaciones para estar rodeado de gente cariñosa y generosa. Lo que nos piden es que nos respetemos a nosotros mismos. Así como muchas veces nos dicen que, bueno, la principal persona que siempre debe que estar bien primero es nosotros mismos, nos piden también siempre que nos respetemos a nosotros mismos. Si nosotros no nos respetamos, bueno, la otra gente tampoco lo va a hacer. Todo empieza desde nosotros. Siempre nos piden que por favor seamos generosos con nosotros mismos, seamos congruentes. Si decimos que vamos a ayudar al otro, bueno, lo primero es ayudarnos a nosotros mismos. Los invito a que nos retemos a respetar. Respeto es poner ciertos límites. Muchas veces es como que de manera agresiva, más bien es de una forma amorosa. Tenemos que poner unos límites sanos y amorosos en nuestra vida. Porque muchas veces vamos por la vida de repente queriendo satisfacer al otro cuando la verdad no nos sentimos bien al hacer eso que nos pide la otra persona. Lo que nos piden siempre es que seamos congruentes con nuestra forma de pensar. Quitemos ciertos juicios, ciertos pensamientos que nosotros decimos que eso es correcto, incorrecto. No existen cosas correctas, incorrectas. Simplemente cada quien piensa de diferente manera. Entonces empecemos a respetarnos mutuamente y así van a ver como muchas cosas dejan de ser tan malas o buenas según las etiquetas de la sociedad. Simplemente si yo no estoy dispuesta a hacer eso, bueno, me alejo de esa persona. Si no piensa igual que yo y es respetar su forma de pensar, ¿ok? La segunda carta es tus hijos están siendo cuidados por los ángeles. Aquí nos pone una oración la carta. Dice ángeles guardianes de mis hijos, nacidos y por nacer, gracias por cuidarlos y asegurar su felicidad y seguridad. Guíenme para poder elegir la mejor manera de ser un buen padre y un modelo ejemplar para mis hijos y los demás. La semana pasada le di terapia a una chica y ella me decía que tenía dos hijos, uno ya como de 19 y otro pequeñito, pero no podía ponerle ciertos límites a sus hijos. Entonces lo que yo le decía es que empezara a cuidar por ella, a respetarse a ella, a darse su lugar a ella y posteriormente iba a ver como pues su hijo adolescente y su otro hijo pequeño pues ya la iban a respetar porque ella me comentaba que normalmente no le hacían caso, se la pasaban dormidos, jugando, bueno, el grande en los videojuegos y lo que nos piden simplemente es que empecemos el respeto por nosotros mismos. Cuando cuidemos a nuestros hijos no les inculquemos el decir, ay ten cuidado, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello. Simplemente dejemos, entreguemos todo, en este caso a los hijos, hay que entregarlos también a los papás, por quien tú te estés preocupando, hay que entregarlos a Dios, al padre, a los ángeles para que ellos los cuiden y no nos estemos preocupando ni pasándoles nuestros temores a los hijos porque muchos padres lo que hacen es hacer que los, hacer a unos hijos miedosos, ay no quiero salir porque qué tal que si me pasa esto, no quiero ir por este rumbo porque es muy feo. Entonces siempre estemos donde estemos, ir con la confianza absoluta que nada ni nadie nos puede dañar, poner a Arcángel Miguel para que él siempre nos proteja, nos cuide. Entonces lo que los invito es a entregar a sus hijos, por quien ustedes se preocupan, a los ángeles, a los arcángeles y no les pasen sus miedos, por favor. Porque lo único que están haciendo es haciendo niños miedosos que al futuro pues no se van a atrever ni a ir a pedir un trabajo, ni a ir a sacar a una novia a pasear. Entonces dejemos de inculcarles esos miedos y por favor dediquémonos a inculcarles la seguridad, el amor, al ser felices, el hacer cosas nuevas que nada ni nadie nos puede dañar. Entonces siempre pongan todo, en este caso a sus hijos, en manos de Dios de los ángeles y van a ver cómo las cosas van fluyendo. Dejemos de ver las tantas noticias que nos meten demasiados miedos en la cabeza. Entonces siempre confiemos que todo va a estar bien y así será. Y la tercera carta es ten confianza. La oración que nos da Arcángel Miguel es, Arcángel Miguel, préstame tu valor y fortaleza. Ayúdame a aceptar que soy uno con todo lo divino. Sabiduría, fuerza, amor, creatividad, abundancia y salud. Permíteme sentir paz y confianza en todos los sentidos. Bueno, eso va un poco ligado a todo lo que ya les había dicho. Sobre todo es siempre tener confianza en, pues en que sí hay seres divinos que nos cuidan, confianza absoluta que nada ni nadie nos puede tocar. Porque si vamos por la vida diciendo no, es que no voy a salir en la noche porque me va a pasar esto, pues atraemos más fácilmente que nos pase. Pero si vas con la confianza absoluta que nada ni nadie me puede tocar, puedes salir dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana y nunca te va a pasar nada. Simplemente se trata de tener confianza en lo que hacemos, confianza en salir, confianza. Eso es lo que siempre les tenemos que decir a los hijos, sobre todo a los que tienen hijos, inculcar sobre todo la confianza. Y normalmente nos vamos al revés. Inculcamos no hagas esto, no hagas aquello, no le hables aquí, no le hables allá. También hay que inculcarles un poco lo que es las corazonadas. Si sienten que esa persona a lo mejor se pierde su hijo y sienten que cierta persona les pueda ayudar, pues que se acerquen a esa persona, pero que oigan también su intuición. Sobre todo hay que enseñarles eso a sus hijos, a oír la intuición. Porque muchas veces lo que se hace es inculcarle, no, no le hables, ¿qué te pasa? Que no sé qué. O sea, simplemente que se dejen guiar por la intuición, que no se dejen hacer menos con el miedo. Entonces ayudemos a sus hijos, a los pequeñitos, a tener confianza en su intuición y a que vivan felices, que es a lo único que venimos a ser felices. Estamos en este mundo para ser felices. Y bueno, lejos de ser felices, pues más bien vamos hacia el lado contrario, a ser infelices. Entonces los invito a ser felices. Y también los invito a ver nuestra transmisión de todos los sábados a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en donde estamos, bueno, Mayuritzi, Lucía, Emelis, Adri y yo con los oráculos de ángeles. Cada uno, bueno, poniendo su don al servicio, aportando un poco de lo que nosotros hemos aprendido para ustedes, para que vayan más ligeritos y no se sientan tan atados al mundo. Vayamos soltando muchas cosas que traemos, muchos juicios, demasiadas cosas que el mundo nos dice que así tienen que ser, pues vamos ahora al revés, no vamos a desaprender muchas cosas. Y bueno, los invito a que nos vean todos los sábados, en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México y ahí estaremos. Y pronto también les daremos una sorpresa, porque también estaremos en la semana. Pero bueno, ya les contaremos con qué temas vamos a estar en vivo también. Y también los invito a visitar nuestra página de Facebook, dreams.soloelamoresreal, en donde tenemos, por decir, como este collarcito, es del símbolo de la flor de la vida. Y bueno, también podemos hacer los collares que ustedes quieran. Tenemos estas pulseritas de corazoncitos, de la abundancia, del amor, de salud. Porque muchas veces necesitamos algo físico, entonces vamos a ocupar las cosas físicas para aumentar esa confianza que nos hablan los ángeles. Esa confianza que muchas veces como que necesitamos un empujoncito para tenerlas. Los invito a que, bueno, visiten nuestra página y tenemos pulseras, les comentaba como este tipo de collarcito. También tenemos tazas, tenemos libretitas para que regalen. Y bueno, los espero la próxima semana con el siguiente mensaje a partir de las cartas de ángeles. Nos vemos. Besos. Bye.